¿Qué llave? Doctor, ¿no sería bueno ponerle más sangre a Mario? Parece que la necesita, ¿no? Ahí está, en el refrigerador. ¿Cómo, si usted quiere que se la ponga yo, o qué? Adelante. Usted tiene 25 años, pesa 73 kilos, 1.80 de estatura, bebe, fuma, ingiere drogas. A nivel salud, pues físicamente usted está bien, pero sí encontramos que usted es alérgico a la eritromicina. Claro que no hay de qué preocuparse porque aquí tenemos cefasolina. ¿Y usted cómo carajos sabe todo eso de mí? Usted no hace cráneo de todo esto, ¿no? Negativo. Esa es la de Mario. Nos vamos. ¿Cómo así, Mario, qué? Con esa herida no va a poder viajar por lo menos hasta dentro de una semana. ¿Entonces qué, lo vamos a dejar acá botado? No. Después envío por él. ¿Esa cadena no le sale con esa ropa? Gracias. Es con gusto, amigo. Ya sabe, ¿no? Hay que descansar, hay que tomar mucha agua. No, 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 no. Casi una de las cosas vias. Gracias.